¡Gracias! ¡Gracias! Y las niñas se dislocan por quererme hacer el tilín, yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Ruy Blas, canto el Ave María que ya no cabe más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo soy el caballero que con más minura baila en los salones con mi alfón, y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. ¡Gracias! 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 Y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conocen por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial a quien mima la sociedad. Soy un milord, soy un dandy, yo soy la crema de loco milfo, soy lo más fino de todo Madrid. Soy un milord, soy un dandy, muy queridito de la sociedad, la nata y flor del argentín. La nata y flor del argentín, la nata y flor del argentín. Soy un milord, soy un milord, soy un milord. Soy un milord, soy un milord. Soy un milord, soy un milord. 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 Soy un milord.